Mi nombre es Isabel Torrón, yo estudié diseño industrial y yo trabajo en el centro de investigación de la NASA Ames Research. Cuando yo descubrí la NASA y el espacio, yo tenía como 16 o 17 años y yo dije, para allá que yo quiero ir. Yo, aunque sea limpiando pisos, quiero trabajar en la NASA. Entonces, para mí en ese momento, yo estaba decidiendo y viendo cuáles eran mis oportunidades y entonces descubrí, hacia una prima, descubrí el diseño industrial. Y el diseño industrial, para mí, lo que me permitió fue integrar la parte creativa de dibujo con la parte técnica de operaciones, de sistemas. Como diseñar industrial, mi trabajo en la NASA es diseñar pantallas que van en base al usuario, sean pilotos, sean astronautas y cumplan en verdad con las necesidades que ellos vayan a tener dentro de las misiones o dentro de los diferentes vuelos. Al final del día, yo creo que es importante tú descubrir cómo te funciona a ti, cuáles son tus metas y cómo tú decides llegar allá en base a tus pasiones, en base a lo que tú quieres desarrollar. Y yo creo que ahora mismo la tecnología es la base de todo, entonces es muy importante considerarla en el momento de tomar esa decisión.